Voy a hablarte querido compañero De la patria que ha de forjarse abajo Con los que hacen andar las herramientas Y no tienen más riqueza que sus manos No te puedo creer como te hicieron Quiero verte salir con tus consignas Las que nacen del alma de tu gente No con las que te dan a que consumas No te puedo mirar siempre engañado Eligiendo a los que impusieron ellos Mientras calman sus ansias de grandeza Tú le eliges los yugos a tu cuello No te puedo creer siempre callado Quiero oírte maldecir y blasfemando Acabar con la paz que te inventaron Para infundirte miedo por el cambio Que la rabia se torne lucha hermano Defendiendo lo que hicieron tus manos Nada valen los ricos sin tus horas Que comparten a los buitres del estado Responderemos ante la mentira La rabia convertida en estrategia El dolor, el maniobra organizada Y esta lucha de abajo hecha conciencia Solo habré de llamarte patria mía Si tomamos las riendas y el camino Solo habré de llamarte patria libre Si los ricos no marcan tu destino Mienten cuando me llaman al trabajo En armonía los ricos y los pobres En mi casa me falta el alimento Y en la suya crecieron los millones Miente señor cuando dice colmovido Que esta alianza de quitarme la pobreza Más baratas tal vez quiera mis manos Para dar a unos cuantos la riqueza Usted dice patrias pobres contra ricas Y en mi patria me siguen explotando Cuanto gana mi pueblo en su llamado Cuanto el rico va a estar aprovechando Mi enemigo me marca el enemigo Y quiere que le ayude con el teatro El que a dos amos sirve sirve a uno No me puede engañar yo estoy abajo Solo habré de llamarte patria mía Si tomamos las riendas y el camino Solo habré de llamarte patria libre Si los ricos no marcan tu destino Solo habré de llamarte patria libre Si tomamos las riendas y el camino Solo habré de llamarte patria libre Si los ricos no marcan tu destino Solo habré de llamarte patria mía Si tomamos las riendas y el camino Solo habré de llamarte patria libre Si tomamos las riendas y el camino Si tomamos las riendas y el camino Si tomamos las riendas y el camino Gracias por ver el video.